vamos a ver, aquí te dan dos rectas perdón, te dan una recta definida por dos planos esta por ejemplo, ¿vale? entonces, el vector director de la recta es fácil porque el vector director de la recta es yo tengo estos dos planos que se cortan aquí ¿vale? entonces, el vector director de la recta que sería este es perpendicular a los dos normales de los planos sería perpendicular a este y perpendicular a este ¿lo ves? entonces, el vector director de la recta es el producto vectorial de los vectores normales de los planos que lo acabamos de hacer ¿vale? entonces yo me cojo los vectores normales que son los coeficientes de x y z y de ahí me sale el vector director de la recta sería menos 3y más j menos 2k más 3k más i menos 2j y esto es menos 2i menos j más k mira, no me ha salido feo del toro me ha salido menos 2 menos 1, 1 vale, ese es el vector director ahora, ¿cómo saco yo? un punto de la recta ¿cómo saco un punto de la recta? por ejemplo z igual a 0 z igual a 0 sustituyo y me queda 2x menos 3y igual a 0 y x menos i igual a 1 resuelvo el sistema y tengo un punto x igual a 1 más i sería 2 por 1 más i menos 3y igual a 0 sería 2 más 2i menos 3y igual a 0 y de aquí me queda que i es igual a 2 y x igual a 1 más 2, 3 entonces un punto de la recta sería el 3, 2, 0 pues ya teniendo un punto y el vector director que lo podemos llamar u me queda divido menos 2 menos 1, 1 menos 3 menos 2 o podemos poner la paramétrica la que a mí me dé la gana el punto es el 3, 2, 0 menos 2 lambda menos lambda más lambda ¿vale? fácil ¿no?